Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 27 de agosto. Jeremías, capítulo 10. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Dice así. No aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque, y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados, porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones, y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis se trae plata laminada, y de Ufas se importa oro. Los ídolos, vestidos de púrpura y carmesí, son obra de artífices y orfebres. Todos ellos son obra de artesanos. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Así les dirás. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Dios hizo la tierra con su poder. Afirmó el mundo con su sabiduría. Extendió los cielos con su inteligencia. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover. Y saca de sus depósitos al viento. La humanidad es necia e ignorante. Todo orfebres y avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño. Y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada. Son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. La heredad de Jacob no es como ellos. Porque Él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. E Israel es la tribu de su herencia. Recoge del suelo tus cosas, tú que te encuentras sitiado. Porque así dice el Señor. Esta vez arrojaré a los habitantes del país como si los lanzara con una onda. Los pondré en aprietos y dejaré que los capturen. Hay de mí que estoy quebrantado. Mi herida es incurable. Pero es mi enfermedad y me toca soportarla. Devastada está mi carpa y rotas todas mis cuerdas. Mis hijos me han abandonado. Han dejado de existir. No hay nadie que arme mi carpa y que levante mis toldos. Los pastores se han vuelto necios. No buscan al Señor. Por eso no han prosperado y su rebaño anda disperso. Escuchen. Llega un mensaje. Un gran estruendo viene de un país del norte. Que convertirá las ciudades de Judá en guarida de chacales. En un montón de ruinas. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino. Que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con justicia. Y no según tu ira, pues me destruirías. Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen. Y sobre las familias que no invocan tu nombre. Porque se han devorado a Jacob. Se lo han tragado por completo. Y han asolado su morada. Jeremías, capítulo 11. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto. Y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Diles que así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Maldito sea el hombre que no obedezca los términos de este pacto. Que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes. El día que los hice salir de Egipto. De esa caldera para fundir hierro. Les dije. Obedezcanme y cumplan todo lo que les prescribo. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así cumpliré el juramento que les hice a sus antepasados. De darles una tierra donde abundan la leche y la miel. Como la que hoy tienen ustedes. Yo respondí. Amén, Señor. El Señor me dijo. Proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo. Escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos. Desde el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Una y otra vez les he advertido. Obedezcanme. Pero no obedecieron ni prestaron atención. Sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto. Que yo les había ordenado cumplir. Pero que no cumplieron. El Señor también me dijo. Se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados. Quienes se negaron a obedecerme. Se han ido tras otros dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá. Han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. Por eso. Así dice el Señor. Les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí. No los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso. Pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén. Altar es para quemar incienso a Baal, para vergüenza tuya. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos. Porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? El Señor te puso por nombre, Olivo Frondoso, lleno de hermosos frutos. Pero en medio de grandes estruendos, te ha prendido fuego, y tus ramas se consumen. El Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti, por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Dice el Señor. Me han agraviado al quemar incienso a Baal. El Señor me lo hizo saber, y lo comprendí. Me mostró las maldades que habían cometido. Pero yo era como un manso cordero que es el llevado al matadero. No sabía lo que estaban maquinando contra mí, y que decían, ¡Destruyamos el árbol con su fruto! ¡Arranquémoslo de la tierra de los vivientes, para que nadie recuerde más su nombre! Pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. Por eso, así dice el Señor en contra de los habitantes de Anatot, que buscan quitarle la vida y afirman, No profetices en nombre del Señor, si no quieres morir a manos nuestras. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, Voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a filo de espada, y sus hijos y sus hijas se morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos. En el año de su castigo, haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatot. Jeremías, capítulo 12 Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas, y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. A mí, Señor, Tú me conoces. Tú me ves, y sabes lo que siento por Ti. Arrástralos como ovejas al matadero. Apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra, y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país. Quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra Ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Mis herederos se han comportado conmigo, como leones en la selva. Lanzan rugidos contra mí, por eso los aborrezco. Mi heredad es para mí, como un ave de muchos colores, acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes. Tráiganlos para que la devoren. Muchos pastores han destruido mi viña. Han pisoteado mi terreno. Han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. La han dejado en ruinas, seca y desolada, ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado, porque a nadie le importa. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores. La espada del Señor destruirá al país de un extremo al otro. Y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espinos. De nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor, se avergonzarán de sus cosechas. Así dice el Señor. En cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel. Los arrancaré de sus tierras, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. Después que los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos, y los haré regresar, cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen, Por la vida del Señor. Entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré. Afirma el Señor.